Lo que recordabas antes el partido de Albacete es lógico que lo recuerdes Angelito, porque tú muchos goles no hacías y aquel día hiciste un gol. ¿Cómo fue? ¿Recuerdas aquel gol? Sí, fue una jugada, no sé si tuya o de no sé quién, por banda o un centro, un despeje de la defensa a la frontal y yo que llegué, yo llegaba, en mi misión de llegar a la segunda jugada, pues la empalmé y fue un golazo. Yo la verdad es que el otro día pensando en la entrevista, echar la vista atrás, yo he metido pocos goles, pero la verdad es que si pusiéramos el highlight, ojo, eso. La gente se puede creer, la gente se puede creer, es un goleador, ¿no? Sí, sí, sí. La putada es que es recuperar aquellos goles, ¿no? Porque hoy en día es difícil recuperar aquellos partidos y poder enseñarlos, ¿no? Pero sí que fue un golazo y me acuerdo del míster haciendo broma. Coño, Morales ha metido un gol. Sí, sí, sí. ¿Cómo viviste aquel momento ahí? Yo tenía algún compañero de los que hemos hablado, incluso creo que el propio Merino, te lo comentaba ahora, me decía que era la etapa durante su carrera que tenía la sensación de que salía al campo y íbamos a ganar seguro. Con ese tipo de fútbol que teníamos, muy defensivo, sin comentar errores, después aprovechando lo que teníamos arriba, que salíamos al campo y sabíamos en aquella racha que sabíamos que íbamos a ganar, que a poco que hiciéramos lo que sabíamos hacer bien. Ese era nuestro fuerte, ¿no? Nuestra fortaleza en el balón parado, con lanzadores de faltas como tú, Cuellar, como Diego Reyes, teniendo a Yera, teniendo a Diego Torres, teniendo a Bolo. Eso también nos dio muchos partidos, nos abrió muchos partidos y sí que tenía la sensación esa de que hoy ganamos. Marcábamos pronto en alguna acción a balón parado y una vez nos poníamos por delante, era muy difícil, por no decir imposible, por la manera de trabajar defensivamente que teníamos de perder aquel partido. Cuando cogimos esa dinámica y nos vieron que no fallábamos, no fallábamos y seguíamos picando piedra, es verdad que ya nos cogieron respeto y luego, porque yo creo que éramos un equipo muy competitivo, ¿no? O sea, yo creo que todos los que estábamos jugando sabíamos a lo que íbamos, como bien has dicho tú en el tema del vicésar y demás, y no bajábamos el acelerador, pero ninguno. O sea, éramos un equipo muy competitivo, que aparte de intentar, bueno, elaborar el fútbol, éramos a la hora de defender muy pesados, ¿no? O sea, éramos rocosos, éramos duros y no era fácil para nada, pues que bueno, que nos hicieran ocasiones, que nos generaran gol, entonces eso al final lo que hace un bloque intenso, competitivo, si además tienes gente como tú, como Medellín o como Irúzún y demás, pues desde luego que nos ven un equipo duro, duro y rocoso, ¿no? Gracias.